La osteopatía pediátrica va dirigida a neonatos, bebés y niños hasta la edad adolescente, donde ya los tratamos con osteopatía de adulto. Es muy recomendable acudir a una primera visita osteopática después de un parto, tanto parto vía vaginal como parto vía cesárea. Es muy muy recomendable hacer osteopatía pediátrica después de partos muy largos, partos con fases expulsivas largas, partos difíciles, partos prematuros, partos de niños que vienen de nalgas y sobre todo partos donde se usa instrumentación tipo mentosas, forceps, espátulas. La osteopatía pediátrica da muy buenos resultados en bebés con asimetrías craniales tipo plagiocefalia, bebés que sufren diotitis, sinusitis de repetición, mucho moco, los típicos cólicos del lactante, bebés que regurgitan mucha leche, bebés que lloran mucho, bebés que tienen alteraciones digestivas tipo estreñimiento, diarreas, alteraciones en la succión y alteraciones de las funciones vitales, del bebé, sueño, vigilia y hambre. A partir de aquí trataremos con osteopatía pediátrica a los niños todas aquellas deformaciones y asimetrías que irán apareciendo en toda su etapa de crecimiento para prevenir futuros problemas en su vida adulta.